Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sobre todos ustedes. Marhaban y bienvenidos a una nueva sesión de vuestro programa Iqra con nosotros. Iqra es una cita semanal con los libros y la cultura en general. Un espacio donde viajamos todos juntos en el mundo de las ideas sin movernos de sitio. Hoy hablaremos de un libro, para mí es fundamental, clave para el pensamiento de todo musulmán. Y no menos interesante, su autor. ¿Queréis conocer su autor? ¿Queréis explorar, conocer el libro? Pues quédense con nosotros. Empieza Iqra. Bienvenido de nuevo, amigos y amigas, a esta nueva sesión de vuestro programa Iqra con nosotros. Hoy trataremos un libro, la verdad, yo lo aconsejaría a todos y a todas, a cada uno y a cada una de nosotros. Nuestro libro de hoy es de un autor que ni siquiera escribía en árabe. Y ha tocado un tema súper interesante. Nuestro libro se llama El fenómeno coránico. Su autor es Malik bin Nabi. Ha sido traducido al español del francés por Maher Safi y revisado por Nordin Arafa. Malik bin Nabi nació en aquel año de 1905 en Tebesa, en el este de Argelia. Empezó sus estudios en su pueblo natal, después continuó sus estudios en la ciudad de Constantina. Hizo su primera entrada en la escuela coránica de Tebesa, donde vivían sus padres. Así que después de cuatro años y dentro de esa escuela, Malik se unió a la escuela francesa, porque Argelia estaba colonizada, ocupada por Francia desde 1830. Y permaneció hasta 1918, durante el cual completó sus estudios preparatorios, que después se abren el acceso a la educación secundaria. Malik era un lector asidu, leía todo lo que le pasaba bajo la mano. Nietzsche, Nohaldun, Darwin, André Gide, etc. Se impreñaba mucho de la cultura musulmana y occidental. Regresó a su pueblo natal, Tebesa, donde frecuentó un club hecho bajo la dirección de Sheikh Larvi Tebesi. Trabajó también en su pueblo natal como oficinista en el tribunal de la ciudad, antes de ser trasladado a Aflou, donde leyó por primera vez el periódico Al-Shihab, del jeque Abd al-Hamid bin Badiz, el ilustre, sabio, presidente de la Asociación de los Olemas Argelinos. De este modo, en el año 1929, su padre le pidió que fuera a Francia para continuar sus estudios. Llegó a París en septiembre de 1930 y optó por el Instituto de Lenguas Orientales. Su presencia en París le permitió ponerse en contacto con la Asociación de Jóvenes Cristianos. No pudo acceder al Instituto de Lenguas Orientales por razones meramente políticas. En el año, durante 1938 hasta 1939, Marek Bennebi fundó en la ciudad de Marsella una escuela de adultos para ayudar a los trabajadores argelinos en Francia, sobre todo analfabetos. Tras el éxito de su proyecto, las autoridades francesas le prohibieron seguir enseñando en esta institución, con el pretexto de que no tenía grado de enseñanza. Si graduó en unos meses más tarde, desempleado, como se encontraba, en paro, no encontraba ningún trabajo, optó por ir a buscar trabajo en un país vecino, en Alemania, a principios del verano de 1942. Acusado de colaborar con los ocupantes alemanes, Bennebi y su esposa fueron arrestados en agosto de 1944. La pareja fue arrestada por segunda vez y encarcelada en octubre de 1945 y liberada en la primavera de 1946. En el año 1956 se trasladó a El Cairo, a la ciudad, la capital de Egipto. Malik Bennebi, estando en la ciudad de El Cairo, en Egipto, perfeccionó, pues durante su estancia en esta ciudad, el idioma árabe, después de ponerse en contacto con varios amigos y estudiantes, procedió a traducir sus obras al árabe, idioma que posteriormente adoptó como idioma de trabajo. Visitó en varias ocasiones al país de Siria, Líbano, para dar conferencias. Fue también asesor de la Organización de Conferencia Islámica, una entidad que fundó Anwar Sadat, y era su consejero. En el año 1963, Malik Bennebi regresó a su país natal, Argelia, donde fue nombrado Director de la Educación Superior. Pero, por el año 1967, va a renunciar a todo para dedicarse a la labor intelectual y la organización de encuentros intelectuales que más tarde se convirtieron en encuentros del pensamiento islámico que Argelia organizaba cada año e invitaba a ilustres figuras del pensamiento islámico actual. Vivió el resto de su vida en Argelia, donde murió el día 31 de octubre del año 1973. Que Allah lo tenga en su misericordia. Malik Bennebi ha escrito más de una veintena de obras que tratan de civilización, cultura, ideología, problemas de sociedad, así como otros temas como las razones del estancamiento de la sociedad musulmana. ¿Por qué estamos estancados y por qué Occidente ha progresado? Él intentaba buscar respuestas a esta pregunta. Sus libros más destacados, aparte de nuestro libro, El fenómeno coránico, por ejemplo, tenemos Las condiciones de renacimiento, escrito por aquel año 1947. Otro libro interesante de nuestro autor, Malik Bennebi, Las condiciones... Vocación del Islam, escrito por el año 1954. Otro libro muy interesante de Malik es El problema de las ideas en la sociedad musulmana. Otro libro muy interesante de Bennebi está bajo el título de El musulmán en el mundo de la economía. También ha escrito, conmerando aquel congreso de los países no aliados, su libro, El afroasiatismo, en conmeración de la conferencia de Bandung. Otro libro también de nuestro autor, Malik Bennebi, es El problema de la cultura. Otro libro, La lucha ideológica en un país colonizado. También ha escrito sobre un libro muy importante, que es una idea, como un proyecto, de un Commonwealth islámico. Ha escrito también otro libro muy importante sobre los grandes temas. Otro libro también, y así más o menos vamos al final de su obra, que era extensa, era como sus memorias, memorias de un intelectual musulmán en este siglo. Nuestro libro, que nos han atañado hoy, es El fenómeno coránico de Malik Bennebi. El fenómeno coránico, debemos saber que ha sido escrito en unas condiciones muy particulares, muy especiales. Ha sido escrito bajo el fuego de la Segunda Guerra Mundial. La versión original se ha perdido, se ha quemado. Entonces, Malik Bennebi tenía que hacer todo un gran esfuerzo. La versión francesa ha sido introducida por el ilustre sabio olema Mohamed Abdullah del Raz. Y también la versión árabe ha sido introducida por el gran sabio erudito Mohamed Mahmoud Shaqir. Mohamed Mahmoud Shaqir es un gran erudito que a la versión árabe le ha dado un gran valor. Malik Bennebi tenía dos objetivos, con lo cual quería, como mensaje, como objetivo de su libro. Por un lado, quería confirmar de una manera científica la naturaleza divina del Corán y refutar las teorías que atribuyen su autoría a Mohamed, o a otros que dicen que es copiado de la Biblia. Una refutación a los trabajos de ciertos orientalistas anti-islámicos, como Samuel Marguliot, Ignace Goldzeher y Theodore Noldeke. Este trabajo no ha sido posible normalmente. De hecho, es la reconstrucción del original, como ya hemos mencionado, destruido en unas circunstancias de la Segunda Guerra Mundial. Y podemos imaginar el gran esfuerzo que ha hecho Malik Bennebi, además que es un proyecto pionero. Este libro es un estudio único sobre el Corán, un método de estudio coránico. Con él quería, pues, Malik Bennebi abarcar en la práctica un doble objetivo. Por un lado, proporcionar a los jóvenes musulmanes la ocasión de reflexionar acerca de la religión, del libro sagrado, de la divinidad de este libro. Y, por otro, sugerir una reforma necesaria en el espíritu de la exégesis clásica. Los libros que tratan la interpretación del Corán se basaban antes sobre la lengua árabe. Hoy, Malik Bennebi quería, pues, otra metodología que tiene que basarse sobre la ciencia. El Corán es un libro que desafía. Esto es lo que los eruditos musulmanes llaman al-i'jaz, a los más eruditos y los más exigentes y críticos en campos tan diversos como la ciencia, las ciencias sociales, las ciencias exactas. Este Corán desafía todo esto. ¿Para qué? Para aprobar, para confirmar su veracidad. Para los musulmanes no se trata de un libro cualquiera. Lo que en verdad otorga sacralidad al Corán es su naturaleza. Para el Islam, el Corán es kalamullah, es decir, la palabra divina de Allah. La autoría del libro no es, así pues, de carácter humano, sino directamente divino. Tampoco se trata de un libro inspirado. Categoría está también menor. A ojos islámicos, el Corán es, insisto, el verbo divino. Se trata, en suma, de un libro revelado de Allah a su profeta y mensajero Muhammad, la paz y ya con él, a través del arcángel Gabriel, la paz y ya con él. Marek bin Nabi responde con convicción, de una manera firme y categórica, que Muhammad no es el autor del Corán, y mucho menos ha copiado de los libros sagrados anteriores como la Biblia. Incluso ha hecho un estudio comparativo sobre la historia del profeta José entre el Corán y entre el Antiguo Testamento. Este libro ha dejado sus huellas en grandes pensadores e ilustres científicos como el doctor francés Maurice Boucaille, y sobre todo en su libro La Biblia, el Corán y la Ciencia, un estudio científico comparado entre el Corán y la Biblia a base de la ciencia. Y también demuestra la historia de Moisés con una lectura comparativa entre el Corán y el Antiguo Testamento. También podemos ver la influencia de este libro, el fenómeno coránico, en otro personaje tan ilustre que es el gran intelectual, científico, matemático, Geoffrey Lang, sobre todo en su libro Even Angels Ask, Incluso los Ángeles Preguntan. Y otro personaje ilustre, el médico francés Ali Salman Benoit, El pensamiento de Ma'il Gbn Abi es uno de los más ricos, es un pensamiento tan actual. Si Ma'il Gbn Abi murió hacía más de tres décadas, la verdad sus ideas, sus pensamientos, sus preguntas, su análisis sigue tan vital e interesante, sobre todo para nuestra juventud, para demostrar que su islam es tan, digamos, contextual y se adapta a cualquier espacio y tiempo. Fue un gran intelectual musulmán, bilingüe, este libro, el fenómeno coránico, lo ha escrito en francés, hablando de temas tan importantes como el Corán, pero él, como venía de la Argelia colonial, colonizada y ocupada por Francia, su idioma nativo no tenía alcance, pero ha hecho un gran esfuerzo. Ma'il Gbn Abi ha sido influido por personajes tan ilustres en la cultura, no la cultura islámica, sino la cultura humana, como, por ejemplo, el gran pensador faqih Ibn Khaldun, y sobre todo de su gran obra Al-Muqaddimah, que es una introducción a la historia universal. Otro gran intelectual que ha dejado sus huellas en el pensamiento de Ma'il Gbn Abi es el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, y sobre todo su gran libro, Así habló Zaratustra. Otro gran intelectual que ha dejado su huella, sobre todo en el análisis histórico, es Oswald Splengler, y su reconocido libro clásico ya, Decadencia de Occidente. Y no hay que olvidar el gran historiador Arnold Toynbee, que estudió la historia y dejó su gran teoría en su famoso clásico ya, Libro, Estudio de la Historia. También, las referencias que ha utilizado Ma'il Gbn Abi en sus libros, sean occidentales o sean de referencia a cultura árabe, ya nos dejan la gran intelectualidad de este gran pensador, que se interesó especialmente por los problemas de la civilización, que consideraba como una cuestión esencial para el mundo musulmán. Incluso ha editado su libro bajo el gran título Problemas de la Civilización. Malik bin Abi quería despertar las conciencias musulmanas y reactivar un renacimiento de la sociedad musulmana. Ha empleado una gran teoría sobre Mahda, sobre el renacimiento, en dos principios básicos. Una que es la civilización será siempre un fruto de el hombre más el tiempo más la tierra o el suelo. Si tenemos un ser humano, y tenemos tiempo, y tenemos un suelo, estos tres, con un denominador común, que es la religión, podemos tener una civilización. Una gran idea que también refleja el pensamiento de Malik bin Abi es su lectura de la civilización o incluso de la historia. Según Malik bin Abi, la historia puede pasar por tres etapas. Una que es la etapa de inicio, pero esta parte siempre es de naturaleza espiritual. Después viene la segunda etapa, que es la civilización, y sobre todo caracterizada por la racionalidad. Y después el final lógico, según Malik bin Abi, viene la decadencia. Y está muy caracterizada por el instinto. Malik bin Abi, en su teoría de la civilización y este progreso, este renacimiento que reivindicaba para el mundo musulmán, siempre debe salir de nuestra propia cultura. No debemos importar valores culturales de otra cultura, y mucho menos la occidental. Él, en su teoría, siempre incluye valores estéticos, éticos, pragmáticos y también técnicos. Malik bin Abi, como gran filósofo, influenciado por el personalismo francés, también ha tenido siempre el Corán como su obra de inicio. Podríamos decir que su mensaje, su gran idea a partir de este libro, es cómo hacemos una nueva exégesis del Corán a parte o a base de la ciencia. Su gran teoría, también conocida de Malik bin Abi, es la colonizabilidad. Proviene directamente del retraso cultural. Él decía, sí, Argelia ha sido colonizada por Francia porque ya teníamos esta predisposición de la colonización. Si fuimos colonizados, dice, es porque éramos colonizables. Estos son rasgos, así como pinceladas, de nuestro gran autor Marek bin Abi y también de su obra, El fenómeno coránico, que yo, la verdad, una vez más, recomendaría a todos y cada uno de vosotros de tener esta gran obra, de estudiarla, de meditarla. Hasta aquí, amigos y amigas, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por seguirnos una vez más. Aquí os dejamos. También tenéis a vuestra disposición nuestro email del programa eqra.cordobainternacional.com para cualquier comentario, para cualquier sugerencia. Y hasta el próximo, eqra.